¡Vámonos! ¡Estamos calentando motores, señores! ¡Buenas noches! ¡Vengan los tambores! ¡Sabrosos los tambores! ¡Cumbia, cumbia, cumbia y más cumbia! ¡Estamos calentando motores, señores! ¡Buenas noches! ¡Vengan sabrosos! ¡Oye, ¿cómo dices? ¡Cumbia, cumbia y más cumbia! ¡Cumbia, cumbia y más cumbia! ¡Ahí está el saludo! ¡Ay, bailando cumbia se amanece! ¡Bailando cumbia se amanece! ¡Bailando cumbia se amanece! ¡Para toda la gente de Iztapalapa! ¡Bailando con una negra romibre la pollo de miel a la ciudad de Iztapalapa! ¡Que se levante la pollo de miel a la ciudad de Iztapalapa! para mi compadre es que es sabroso ¡Venga la cumbia! La cumbia de Ronnie Velas ¡Sabroso! La cumbia de Ronnie Velas La cumbia de Ronnie Velas Bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Esta noche la presencia del sonido terranova El sonido gladiador Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla a donde quieras Ahí está para DJ Chancho Se va Con una negra no libera Con una negra no libera Que se levante la pollera Que se levante la pollera La presencia del sonido gladiador La negra no libera Que se levante la pollera Que se levante la pollera A ver si se levante la pollera Y vaya Para las pastas De Guerrero ¡Iguajaco! ¡Aguan y se esquema, señores! ¡Aguan y se esquema, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Hacia el corriendo! ¡Jalando! ¡Jalando siempre! ¡Con su pierna! ¡Es la presencia de sonido gladiador!